Las aves van sollozando, despiértate y ve el horario que ya a las doce han marcado. Vivir para ti, la culpable soy yo por tener corazón. Dame un beso chiquit, con azúcar y sal, peruanita, bonita, moririta, sí, tal. Acá estoy en Perú con los brazos abiertos para que cuando vengas nos podamos ver. ¡Besiciones! Sin mi vida no la ingresas. Gracias, queremos mucho. Feliz aniversario también. Gracias. Para ustedes esta canción que se titula Esposa Mía. Tal vez en la misma vida platea tus cabellos. Quiero rendirte este homenaje con mi guitarra en nombre de nuestros hijos. Con mi más profundo amor. Yo quiero que escuches la imagen de mi alma que te ha metido ahora como una aventura que nadie ha gozado. Yo quiero que escuches la imagen de mi alma que te ama y te adora como una aventura que nadie ha gozado. Tu nombre quedará grabado para ser dichoso por tu falso amor. En él. Cualquiera cenosa, mamita, con poca cosa. ¡Aquí hadas de venido y tiene el corazón! ¡Eso es Jesús el latido! ¡Aquí hadas de venido y tiene el corazón! ¡Aquí hadas de venido y tiene el corazón!